¿Cuál quiere? ¿Otro? A nombre de Aguardiente Antioqueño, mi compadre Mi hermanito Leo Pare Leo, Aguardiente Nuestra empresa, dice Para los que les gusta la música vieja Y ahora vengo a fuerte lucho No hay que me aguante lucho No, no, no Traigo el hijo y la vecina El mayor Dejo de ser gallina para volverse ladrón Y ahora vengo a fuerte lucho No hay que me aguante lucho No, no, no No hay que me aguante lucho A ver la situación Andaba en vueltas raras Para dar a la solución De la noche a la mañana Para yo era el patrón Tremenda camioneta Para yo era el patrón ¿Qué? ¿Qué? Y ahora vengo a la iglesia Convertir con papá Y ahora Dios no se confiesa Como Braulio cambió Para meterle mano Hay que ser un parón Y en el barrio le teme Braulio el ladrón El que no nada se ahoga Si Braulio me decía Me siento en la gloria Soy un ladrón Pero le llegó la hora Ya no toma café Ya no ve televisión Le han cerrado los ojos Por ser un ladrón Por andar en la puerta Quedo con la patatía Tres metros La ventierra No lo estará Viene la peluque Viene la peluque La peluque La peluque La peluque La peluque La peluque Ya no toma café, ya no ve televisión Le han cerrado los ojos por ser un ladrón Por andar en la vuelta, junto con la puerta aquí Tres metros bajo de tierra, raro estará Sogue, 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 sogue Ay, mamá, ay, mamá, donde está mi gente de Calamar Mano arriba, súbelo, 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 súbelo Sube lo que tiene arena, súbelo que tiene arena Súbelo, 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 súbelo Ay, dale, dale, por aquí, por ahí, por aquí, por ahí Vamos a cantar las despechas Vamos a cantar las despechas Quiero decirle a mi gente que está ahí alante que se comporten bien No le dañemos el espectáculo a la gente que está mirando Vamos a cantar las despechas Esto es para la vieja guardia Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más de tarde Probablemente ya estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo Por eso aún estoy Por eso aún estoy En la misma ciudad Para que tú al volver Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverá Que nunca me quisiste Se me olvidaba otra vez Que solo yo Se metió la perrera Se metió la perrera Se metió la perrera Se metió, se metió, se metió Se metió, se metió Se metió, se metió Pongo ustedes Voy a presentarle A mi siglo Música Con ustedes De Arcorio Bolívar De Arcorio Alemania Campanella Ahí va Pongo ustedes Volte, 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 salve A ver, es más pelado de todos, no tiene novia, anda buscando, su teléfono es 44, 45, 74, su marca es Nokia, tiene rato que no compre celular, es más pelado de todos, no tiene novia, es más pelado de todos, no tiene novia, es más pelado de todos, no tiene novia, el máquina, el máquina de la salsa, rape, pausa, 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 pausa. Voy para allá, ahí Y Larito, el que toca botito La gente de Comedia Y Larito, el que toca botito La gente de Comedia Y Larito, el que toca botito Cerrucho Bonito, bacano, mi gente de Calamar Sabroso La gente de Comedia